J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la J de B se te abren la puerta Ponte alerta Ponte a lenta. Ponte a lenta. Aquí están los peloteros con las 5. La vieja. Se debe ver que se ve en la de los. Que lo vamos a filmar. 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 El futuro es tuyo y tiene que aprovechar todo. LJ de Velo, LJ de Velo. Estamos para ayudarlo. Ponte a tiraduro y a repartir palo. Para que todos los cabos te quieran filmarlo. J de J de J de V. J de J de J de V. J de J de J de V. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte a lenta. Ponte a lenta. Ponte a lenta. Que en la J de V se te abre la puerta. Ponte a lenta. Ponte a lenta. Ponte a lenta. Que ahí están los peloteros.